El exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentó su candidatura para presidir el Instituto Mundial de Crecimiento Verde con sede en Seúl, informaron fuentes diplomáticas. Ban se registró como candidato a presidente del Consejo del Instituto Mundial de Crecimiento Verde por recomendación del gobierno surcoreano. El Instituto Mundial de Crecimiento Verde es un organismo internacional, lanzado en octubre de 2012 con el fin de apoyar el crecimiento verde con un bajo nivel de emisiones de carbono de los países en vías de desarrollo. Su sede se ubica en Seúl y está integrado por 28 países miembros, incluida Corea del Sur. Los candidatos son recomendados por los gobiernos nacionales y el presidente seleccionado a través de un acuerdo entre los países miembros. Se espera que el Instituto Mundial de Crecimiento Verde comience pronto el proceso de elección. Notimex Gracias. Gracias.